Cartagineses y romanos luchan por la ciudad en una gran batalla nocturna... ...que estuvo eliminada por focos y bengalas... ...también tropas y legiones este fin de semana desfilaban... ...ante la atenta mirada de centenares de personas. Era en el mismo escenario pero 2.224 años después... ...cartagineses y romanos libraban la gran batalla... ...por la ciudad de Cartagás, había que defender o asaltar... ...el muro defensivo del rey Carlos III... ...las primeras escaramuzas no dieron resultado... ...pero el choque de falcatas tras la oleada de las legiones... ...ordenadas por Escipión, dieron a los romanos la victoria de la ciudad... ...una apuesta de la organización por celebrar el acto por la noche... ...hizo que la batalla luciera iluminada con efectos de focos... ...bengalas y un castillo de fuegos artificiales... ...la victoria fue como marca la historia para los romanos... ...acompañada del aplauso del público... ...y del abrazo de los líderes militares... ...Escipión por la parte romana y Magón por la cartaginesa. El triunfo fue para los festeros que al día siguiente... ...sellaron la paz en el gran desfile de las fiestas... ...cuatro mil personas, veinticinco tropas y veinticinco legiones... ...coreografías, luchas, pócimas, máquinas de guerra... ...acrobacias con fuego y animales amaestrados... ...no faltaron, eso sí, en cartón piedra... ...la loba capitolina y el elefante de las tropas de Asdrúbal... ...ni los grandes personajes de la historia sobre sus carrozas... ...primero Aníbala y Milce, seguidos de Escipión y Emilia Paula. Este año repitieron la composición tan novedosa del año pasado... ...las tropas y las legiones intercaladas... ...su trama civil por delante y las guarniciones armadas... ...en la retaguardia, lucha de gladiadores, bufones y hechiceros... ...un desfile que se convirtió en un pacto entre cartagineses y romanos.